Wild, Wild, Wild Obsession Party Por eso le tengo la reflexión del día No envidie el progreso de los demás Sin haber conocido su sacrificio Y con eso, amiguitos, nos vamos al contenido de hoy Ya en el programa anterior le hablé de ese super mega jeans Levanta cola de Salomé Pero, ¿cómo hablo de un jean sin dejar atrás esos corsets? Ese corset que usted puede utilizar para cualquier ocasión Yo recuerdo que mi mamá es modista Y en ese entonces me hacía mis trajes Y esos trajes que mi madre me cosía Siempre iba acompañado de un corset O sea, que no es que soy vieja Pero lo usan hace mucho tiempo atrás Recuerda que el corset realmente le da esa figura Esas curvas que nosotras buscamos A veces ponerle un poco y ver esas novelas antiguas De los 60, de los 50 Aparecen esas bellas damas Con esos trajes y su corset El corset es una prenda muy esencial La cual puede utilizar en cualquier oportunidad O cualquier ocasión Usted usa un corset Ya sea con el jean Salomé O con otra prenda que usted desea acompañarlo Y quedará espectacular ¿Por qué? Porque el corset le va a recoger Toda esa parte que le están sobrando Que usted no quiere que se lo vean Porque hace la función de una faja El corset viene en diferentes colores Y en la talla desde la X Small Hasta la 2X O sea, que todo aquel que diga Me voy para una fiesta Pero a última hora No tiene en mainton el closet No está lo adecuado ¡Greñúa! Consígueme un pantalón Salomé Y un corset Y verá que va a llegar A esa actividad Auténticamente bella También para decirles Darles las gracias También a esas personas Que me siguen en las redes sociales Que aparecen en pantalla Por supuesto Un beso Realmente un saludo bien caluroso Porque cada día Cada momento Siguen en las redes sociales conmigo Recordándole que también estamos ubicados En el 554 West de la 181 En el Alto Manhattan Por supuesto Con el 646-685-9153 Pero si usted está por lo menos en New Jersey Y no quiere cruzar de aquel lado ¿Para qué ir tan lejos? Si ya la Greñúa llegó aquí para quedarse En el 4520 de la Bergen Line Avenue Con el teléfono 201-223-0915 Pero si estás en Brooklyn Y dices No puedo ir para allá Greñúa Veste ahí a la 124 de Graham Avenue Ahí estamos Con el 347-889-5144 Pero si viene de Junkers Y no quiere continuar Porque el tapón está muy fuerte Usted se para ahí En 152 de Diamond Street Con el teléfono 646-590-1173 Recuerden Que aquí está la Greñúa Siempre con sus especiales Ya que dimos En cada programa Dado un especial En esta oportunidad No se puede quedar este ¿Y cuál es? Se estarán preguntando Greñúa ¿Y qué tú me tienes? Como siempre Si usted dice Que lo vio en este momento Y llama A los teléfonos Que aparecen en pantalla Le voy a dar Un 20% No importa el corsé Que usted elija Se lo vamos a dar En cualquiera de nuestras sucursales Recuerde que estas sucursales Tienen cada una Una representación Porque las muchachas Que están ahí Están preparadas Para atenderlos Donde usted recibirá Un trato Auténticamente Personalizado Y con esto Nos vemos Hasta la próxima Lo dejamos Con el contenido De su programa Que te peso rápidamente Con la sensación Del momento Garcinia Cambogia Bailagreñúa Garcinia Cambogia Bailagreñúa Es un suplemento Dietético 100% natural Que lo ayuda A bajar de peso Quemando calorías Y reduciendo La acumulación De grasa En su cuerpo Pierda peso Queme grasa Y desintoxique Su organismo Con Garcinia Cambogia Bailagreñúa El Garcinia Cambogia Bailagreñúa Localiza la grasa En los lugares Más difíciles Donde se acumula grasa Como el estómago Los brazos Y las piernas No pierda tiempo Y obtenga El innovador producto Para bajar de peso El Garcinia Cambogia Bailagreñúa Garcinia Cambogia Bailagreñúa Es una fórmula Que viene directamente Del extracto De la fruta Garcinia Cambogia Procedente de la India Que ha sido utilizada Por miles de años Por sus propiedades medicinales Diseñadas para mejorar Su organismo Y purificar su cuerpo